Muy buenas gente que tal como estais Bienvenidos un dia mas al canal Bienvenidos a un video bastante importante Porque hoy chavales vengo a enseñaros a como Controlar esta smg 11 que tiene tanto sledge Como smoke, muchos de vosotros me habéis pedido Que le haga un video A como controlar, a como Saber manejar este arma Tanto a medianas y largas distancias Y bueno aqui lo tenéis asi que ya sabéis Pegarle un like, deciros de que abajo en la descripción Tenéis un sorteo totalmente gratis Donde estoy sorteando 30 euros En créditos L6 y como digo Podéis participar debajo de la descripción Tenéis el link totalmente gratis Son 3 pasos y la verdad es que los Completáis en 5 segundos y ya Estaríais participando, asi que no me voy a Entender mas, espero que me molen muchisimo El video, ya sabéis que un like, una suscripción Se agradece muchisimo, me apoyáis mucho Y me motiváis a subir mas videos De ese estilo, asi que nada, os dejo Ya con el video, vamos Let's go, vamos alla chavales un like, una suscripción Se agradece mucho, pasamos Con el video, vamos alla Vale gente, pues como bien estáis viendo en pantalla En este caso, antes de pasar Con el gameplay y con las pruebas Lógicamente si queremos controlar El arma al 100%, tenemos que Tener los mejores accesorios En este caso, los accesorios indicados Para la SMG11, son Tanto la mirilla holográfica, el reductor De fogonazo, la empuñadura Vertical y sin mirilla Láser, en este caso para los Cañones vais a ver los 4 ejemplos Los 4 cañones Y vais a ver la diferencia De cada uno de ellos Una cosa muy curiosa Como pasaba también con la Scorpion De Ela, en este caso el reductor De fogonazo y el compensador Tienen prácticamente el mismo Retroceso, prácticamente no Pero si que es cierto Que se parece bastante Pero si que es cierto Que en este caso El reductor de fogonazo Tiene un retroceso Más vertical Y el compensador Se mueve un poquitín Más a la izquierda Que el reductor de fogonazo Por eso en este caso Recomiendo tanto A los jugadores de PC Como a los de consolas Que probéis Este arma Con reductor de fogonazo Por lo tanto El retroceso Con este cañón Es mucho más vertical Que comparado Con los otros cañones Una cosa que me gusta Bastante de este arma Y también pasaba Con la Scorpion De Ela Es que como tiene Un retroceso Bastante vertical Entre comillas Como podéis ver Con el reductor de fogonazo En este caso Como podéis ver El retroceso prácticamente Se va un poquito A la izquierda Luego a la derecha Luego vuelve a la izquierda Y luego ya pasa Al final a ser Un poco vertical Pero como bien habéis visto Las primeras 4 o 5 balas Son prácticamente Donde tú apuntes Y donde tú dispares Entonces En este caso Lo que hacemos Que es Y lo que suele hacer La gente Sobre todo El disparar a lafas En este caso Disparar 4 balas En 4 balas Como así Si ya queremos controlar Esta SMG-12 Lanzando esas 17 balas Del tirón Pues como conocemos En este caso Ya el retroceso Que tiene este arma Pues simplemente sería Llevarlo para el otro lado Si no os acordáis El retroceso Con este Bueno con este reductor De fronazo Con estos accesorios Que tiene esta SMG-12 Se va un poquito Sobre todo Para la izquierda Vale Y luego vuelve a la derecha Y luego se centra Un poquito Vale Entonces Lo que vamos a hacer La manera De encontrar El estar Que se vaya Para la izquierda Pues es llevar El ratón Un poquito A la derecha Y un poquito Al medio Vale Tampoco Nos vamos a Cebar muchísimo Y vamos a llevar El ratón A la derecha Aquí por ejemplo Sabes Sino que Lo vamos a dejar En un punto intermedio Vale Un poquito centro Y un poquito derecha Quedaría así Más o menos Vas a comprobarlo Como digo Una distancia Bastante considerable Vale Lógicamente Si nos vamos Por acá Pues la verdad Es que sería Bastante Bastante complicado Pues acertar Todas las balas O que vayan Prácticamente Todas Al sitio Que nosotros Queremos Entonces realmente Pues una distancia Mediana Una distancia Considerable Para esta SMG-12 Apuntamos Y como digo Como el retroceso Se va para la izquierda Nosotros lo llevamos Hacia la derecha Y quedaría Algo así Vale Como podéis ver Se va un poquito A la izquierda Al principio Vale Lo volvemos a hacer A ver si Lo podemos mejorar Un poco Y en este caso Pues eso Sería practicarlo Vale Sería practicarlo Como digo En personalizada En caza del terrorista Y demás Como digo Lo bueno de este arma Que también la tenía La Scorpion Es que realmente Tenéis que utilizar Esa ventaja Que tiene de esas Cuatro balas principales Que van donde vosotros Queráis Es realmente un láser Y ya Donde está Lo complicado Pues es En lanzar Las 17 balas Del tiro Pero como digo Es solamente Practicar Y bueno Contrarrestar Ese retroceso Si se va para la izquierda Pues lo volvemos Un poquito Para la derecha Y quedaría Pues como digo Algo así En este caso Quedaría un poquito Algo así Lógicamente Ese sería El ejemplo clave Nosotros no buscamos Esto Esto es un láser Realmente Sabéis Lógicamente Nosotros Tener en cuenta Que no vamos A estar Cerca ¿Vale? Del pavo Es lógico De que si estamos Cerca Esto sea un láser Como prácticamente Todas las armas Del juego ¿Vale? Eso es indiscutible Pero en este caso A una distancia Bastante Bastante Considerable Pues nos ponemos Un poquito Pues eso A una mediana distancia Intentamos Controlar El retroceso De la manera posible ¿No? En este caso Como acabo de explicar ¿No? Y lo he hecho Vamos probando Vamos mejorando Como digo También es muy importante Jugar Cazas del terrorista También pondré Varios ejemplos En este vídeo Donde Pues bueno Hago hincapié En eso Y sobre todo Aprovecho Esas cuatro balas Iniciales Así que nada No me voy a entender más Ya sabes que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Dejarme abajo En los comentarios ¿Qué arma queréis? Bueno Que queréis ver En los próximos vídeos Un arma complicada De controlar En este caso Yo también Tengo pensado Traer Laberín De Ivana Que es un arma Bastante Bastante Complicada De utilizar Y de manejar Pero como digo Se puede Arreglar un poquito Y conseguir ese retroceso Realmente Bastante Bastante Normal Como este ¿No? Así que nada Como digo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Os quiero mucho Chableta De inventar este vídeo A like Si queréis un vídeo Parecido a este Pero con otra arma Así que nada Yo con esto me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Nos vemos gente Un placer Nos vemos Adiós Adiós Yo te arreglo en un periquete. Yo te arreglo en un periquete.